Me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Y amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Como paloma que vaga errante Si él pudiera tener la dicha que tiene el gallo Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo Como siempre nuestro saludo es para todos los que están sintonizando el 88.7 FM Localmente nuestro Romita, Guanajuato y el vecino municipio de Silao Mucha gente nos escucha Triple W El saludo es para todos nuestros amigos que nos escuchan dentro y fuera de nuestra república mexicana A través de internet Les seguimos informando que le pasamos sus videos a DVD o bien a una memoria Si usted tiene sus videos arrumbados Si desea digitalizarlos Nosotros con mucho gusto lo hacemos Comuníquese con nosotros al 432-107-1145 Nuestra línea telefónica O bien 432-115-4377 Estamos en el puesto de revistas publicaciones días Ahí en el jardín Portal Artera Taz y Espina Con Obregón en Romita, Guanajuato, México Vamos a continuar con nuestra programación Enviando saludos a José Guadián Que siempre vende sus tacos a diario por la tarde Ahí en esquina Portal Zaragoza con Morenos Saludos a toda la familia Y por supuesto a todos los buenos amigos que nos patrocinan Y nos hacen posible que estemos trabajando aquí en La Moremita Muchas gracias, que Dios los bendiga hoy y siempre Y vamos a continuar con más música Solo aquí en La Moremita Soy Kiko Díaz y te deseo lo mejor de lo mejor Hoy y siempre Y para ustedes los saludos Cuídense Que Dios los bendiga Pues como no nací Para quererte Con locura Que Dios los bendiga Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y el césar pude Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y el césar pude Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma ¡Ahí un concuerdo tan verdazco! ¡Cómo los extraño! ¡Ja, ja! ¡Oran mis dueños! ¡Tú me hayas apacias! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ja, ja, ja! Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y el césar pude Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatapuchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y el césar pude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Nos encontramos en la victoria, en un parque donde los árboles y las plantas tienen carteles de protesta Y vamos a entrevistar a uno de ellos Señora Flor, señora Flor, ¿por qué están protestando? Ay, mis raíces están secando, demasiado cemento a mi alrededor La tierra está triste porque no recibe a la venta y no le llega el sol ¿Y tú, podrías vivir sin agua y sin sol? Porque un ambiente sano también es nuestro derecho Campaña por la defensa de los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje de la Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir y este emisor Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito A mis hijos Cambié mi vida, mi tiempo, mi forma de pensar Por ti Di mi alma y mis energías Por sacarte adelante Y enseñarte a vivir Le pido a la vida Que me permita vivir muchos años Para acompañarte En lo dulce y en lo amargo No puedo vivir tu vida Pero sí espero que la compartas conmigo Darte grandes alas Para que puedas volar Más alto que yo No quiero que seas como yo Quiero que seas mucho mejor Que nada te detenga Y logres tus objetivos Cuando no hay necesito Sintonía de radio en la morenita Turra, turra, turra Tocando la mejor música del mundo Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Golián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar Con eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Y mi vida no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pasé en un altar Y las llevó hasta una tumba Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián En Romita somos gente amable y trabajadora No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa